Primer informe de actividades legislativas. Doctor Jesús Sánchez Isidoro, diputado local. Bienvenidos, pasen por favor. Toma un asiento. Amigas y amigos, bienvenidos sean todos ustedes. Agradecerles el que me estén acompañando en este mi primer informe de actividades legislativas. Me queda bien claro que sin ustedes esto no sería posible. Les agradezco a todos ustedes y a todo el equipo que me ha estado apoyando durante todo este tiempo. Y comentarles de forma muy puntual que mi esfuerzo y mi trabajo siempre va a ser en beneficio de los mexiquenses. Les invito a ver este video y en conjunto me ayuden para que todos juntos veamos qué hace el diputado. Muchísimas gracias. El siguiente informe tiene dos ejes que dividen al trabajo realizado, la actividad legislativa y la gestión social. En el primero se da cuenta de los logros y el trabajo que ha realizado nuestro diputado, el doctor Jesús Sánchez Isidoro. En materia de legislación, por lo que se destaca la ley y las iniciativas que ha propuesto. En el segundo eje se muestra el trabajo y los recorridos que se han realizado en la región, cumpliendo compromisos y escuchando las demandas ciudadanas. El doctor Jesús Sánchez Isidoro fue nombrado, desde principios de la 59 legislatura, presidente de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social. Por lo cual, desde que se iniciaron los trabajos y sin perder más tiempo, se realizó una planeación y un estudio en materia de salud que permitiera alcanzar, a corto plazo, avances significativos. En la primera iniciativa que presentó el doctor Jesús Sánchez Isidoro, solicitó se instalen unidades de hemodiálisis en todos los hospitales del sector salud mexiquense y que sea impartida capacitación a un familiar a efecto de practicar la hemodiálisis domiciliaria, ya que la insuficiencia renal es cada vez más recurrente en las y los mexiquenses de cualquier edad. La hemodiálisis es una terapia de sustitución renal que tiene como finalidad suplir parcialmente la función de los riñones. Esto puede representar un gasto mayor a $200,000 pesos anuales en los bolsillos de los mexiquenses. En los hospitales del sector salud existe una red de 11 unidades de hemodiálisis, en las cuales solo se atienden a 539 pacientes, cuando la demanda es superior a los 10,000 pacientes. El día de hoy es un orgullo decir qué es una realidad y que somos el primer estado en toda la República Mexicana en tener este beneficio por ley. La segunda iniciativa presentada por el doctor Jesús Sánchez Isidoro es en materia de violencia obstétrica, con la intención de proteger los derechos de la mujer en materia de salud, con el claro objetivo de erradicar prácticas invasivas realizadas a mujeres durante el embarazo. Con esto, se busca eliminar todas aquellas prácticas que transgredan la integridad tanto física como emocional de la mujer, y con ello reciban una atención oportuna y eficaz. La tercera iniciativa de reforma presentada ante el Pleno por el doctor Jesús Sánchez Isidoro representa un significativo avance en materia de educación especial, ya que con esta iniciativa se pretende adecuar planes educativos con métodos, técnicas y materiales para los alumnos con discapacidad, para que todos puedan ser incluidos en el sistema educativo. De manera coordinada, con los integrantes de la 59 legislatura sin distinción partidista, así como con el Ejecutivo del Estado de México, se ha trabajado para poder atacar los problemas que aquejan a los mexiquenses. Se blindó el presupuesto del Seguro Popular asignado al Estado de México, para que éste no sea utilizado en otro fin más que en la salud. Se creó un órgano descentralizado que se encarga de recibir dicho presupuesto y rinda cuentas del mismo en su totalidad. De igual manera, se aprobó la Ley para la Prevención, Tratamiento y Combate al Sobrepeso, Obesidad y Trastornos Alimentarios en el Estado de México, que busca reducir la obesidad, enfermedades renales y cardiovasculares. Paralelamente, se aprobó la iniciativa de decreto para la protección, apoyo y promoción a la lactancia. Con esto, las madres trabajadoras no pondrán en riesgo su fuente laboral ni la salud y nutrición de los lactantes. Como complemento, la gestión social y el trabajo realizado en campo ha caracterizado al Dr. Jesús Sánchez Isidoro, quien ha trabajado cercano a la gente desde su toma de protesta. Como diputado local, ha realizado recorridos por las comunidades de la región, con reuniones vecinales, atendiendo a las demandas ciudadanas. Muchas de las solicitudes que se recabaron se presentaron como gestiones en los gabinetes regionales, que lleva a cabo el Gobierno del Estado en la región Amecameca. Como presidente de la Comisión de Salud, gestionó el convoy de la salud, trayendo con este consultas médicas generales, realización de estudios diversos y mastografías totalmente gratuitas, beneficiando con esto a un total de 600 personas que pudieron hacer uso de los servicios ofrecidos. A través de la gestión de nuestro diputado local, con respecto a los programas sociales que pone en marcha el Gobierno del Estado, tuvo la oportunidad de beneficiar a las familias con la entrega de 500 paquetes de pollos de postura, como parte del programa Vícola por medio de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SEDAGRO. De la misma manera, se tuvo a bien entregar 20 tinacos captadores de agua pluvial, entre los municipios de Chalco y Juchitepec. Con el programa de vivienda rural, se entregaron apoyos de tinacos a 22 familias y dos más con varilla y cemento. 28 familias fueron beneficiadas con el programa de 9 a 1, herramientas de trabajo que constan de entrega de carretillas, balas y otros productos en el municipio de Juchitepec. Con un gran esfuerzo, fueron entregadas por parte del diputado 2,300 canastas alimentarias con productos básicos a familias de escasos recursos y otras 500 canastas más del programa Hortofrutícola, beneficiando con la canasta básica en frutas y verduras. Empeñar la palabra es algo que caracteriza a nuestro diputado y esto lo lleva desde luego a cumplir sus compromisos que generó. Un claro ejemplo es la colaboración para que se hiciera realidad la construcción de una lechería en la comunidad de San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco. De la misma forma, en coordinación con la presidenta municipal de Temamatla, la comunidad y la diputación, se logró la introducción de 288 metros lineales de drenaje en la comunidad de Santiago Sula, misma comunidad donde ya está en funcionamiento la segunda casa de gestión por parte de la diputación. Desde luego que no se puede dejar de lado el apoyo con luminarias que se entregaron para alumbrar el camino que va de la comunidad de San Juan Coxtocán a Santiago Tepolula, municipio de Tenanco del Aire. No podía faltar el compromiso que existe en la comunidad de San Andrés Metla, municipio de Cocotitlán, donde se construirán las guarniciones y banquetas de la calle Eucalipto en conjunto con el ayuntamiento. Queremos destacar que por su profesión, el doctor Jesús Sánchez Isidoro, desde siempre ha generado un compromiso importante con las personas con discapacidad, por lo que durante el primer año de gestión se han logrado entregar 83 apoyos que fueron solicitados al diputado, entre los que se cuentan sillas de ruedas, bastones y andaderas. Aunado a esto, se entregaron 64 aparatos auditivos, que ayudarán a mejorar la calidad de vida de los beneficiados. Un ejemplo de ello fueron los 25 aparatos auditivos que entregamos recientemente en el municipio de Juchitepec, en compañía de nuestro amigo presidente municipal y de los regidores que realizaron la gestión. Desde la Comisión de Salud se han apoyado 89 solicitudes médicas y otras 18 desde la Oficina de Atención Ciudadana, las cuales van desde simples consultas hasta diversas cirugías, como la cirugía coclear, que se le realizó a Melanie Monserrat Menatavera. Las solicitudes de parte de las instituciones educativas no son la excepción. Apoyos que van desde la entrega de tinacos, impermeabilizante, pintura, juego de baño y la construcción de losas que ayudan a tener una escuela digna. Reconocemos y aplaudimos que las instituciones educativas permitan que simplemente la Estrategia de Prevención de la Salud que esta diputación realiza en los planteles, con la Operación Mochila, en la que con la finalidad de prevenir el consumo de drogas, se presenta con el consentimiento de la institución Un Animal Canino Entrenado, que detecta la aportación y deja ver que nuestros jóvenes están en peligro del consumo. A través de la gestión, nuestro diputado ha puesto en marcha el apoyo que denominamos 50-50, prendiendo y aprendiendo, para ayudar a mejorar las instalaciones eléctricas que se encuentran dañadas en los planteles, siendo la diputación local quien aporta la mano de obra y con ello evitar que se afecte toda la instalación eléctrica. Es una satisfacción poder llevar a la comunidad en general las jornadas multidisciplinarias que se están realizando en las diferentes colonias, atendiendo a un aproximado de 1,800 personas. Son ellos, somos nosotros, la gente como tú y como yo, quienes exigimos a nuestros representantes que trabajen con cabalidad y respeto hacia la sociedad. Hoy agradecemos la confianza depositada en nuestro amigo, el Dr. Jesús Sánchez Isidoro, quien a través de este informe da cuenta de los trabajos realizados desde la 59 legislatura del Estado de México. Todo esto hace un diputado. En buena ley, soy tu voz. Primero informe de actividades legislativas. Dr. Jesús Sánchez Isidoro, diputado local.